VIRÁNICA Hola, yo soy Tomás Francesquín. Yo soy Evo Quintana. Hicemos parte de VIRÁNICA. VIRÁNICA lo que es, es una herramienta que lo que permite es que las marcas y comercios sufran beneficios de sus clientes a cambio de que estos compartan en las redes sociales un mensaje o un tweet o algo sobre ellas. VIRÁNICA viene básicamente en dos sabores. Spiders que funciona para e-commerce o tiendas online y también para otro tipo de páginas que lo que hace es permitir que se comparta directamente desde la web y vi que es un producto que se instala en tiendas físicas y permite que con la gente con sus teléfonos celulares escanee un código y de esa forma publique un mensaje en Facebook o Twitter y a cambio se lleve el beneficio directamente ahí en la tienda. Bueno, básicamente este día arrancó en mayo pero veníamos ya pensándolo y armando todo como sería la empresa o el rendimiento a partir de febrero o marzo. Nosotros somos cinco fundadores de VIRÁNICA ya veníamos trabajando juntos hace casi dos años y vimos que había mercado para esto vimos que a la gente le gustaba, le interesaba y podían llegar a usarlo así que a partir de ese momento nos pusimos a diseñar un producto mínimo y salir a validarlo con los que serían nuestros primeros clientes. Así fue como conocimos a la gente de VIRÁNICA que la historia es cómica porque en principio queríamos venderles el producto que lo usen acá y bueno, nos terminamos convenciente de que nos anotemos y la verdad por suerte lo hicimos porque el proceso de selección fue muy divertido fue estresante pero muy divertido y la verdad que fue un éxito barqueado. Sí, la verdad es que antes de entrar en Guaidá si bien estábamos muy entusiasmados con el proyecto estábamos todo el tiempo activamente moviéndonos de un lado a otro, vendiendo estábamos trabajando en nuestras casas o sea, cada día nos turnábamos y íbamos un día a su casa un día a la casa de Nacho, un día a la casa de Emilio, una chica y bueno, la verdad es que se complicaba estando en Guaidá, además de tener acceso a una oficina que realmente está increíble, acá pueden ver una parte tenemos acceso también a un montón de cosas nos dan una mano, podemos... y además tenemos, bueno, la etapa de Guaidá que nos ayuda también a conseguir clientes realmente nuestra experiencia de trabajo mejoró mucho. Sí, por suerte de estar avalados en una empresa como Guaidá siendo parte de la comunidad telefónica nos permite llegar a clientes muy grandes y tener como el sello, el empuje que nos dan y también nos dan la oficina si gente como Lorena y Andrés también participan en las reuniones así que eso nos ayuda muchísimo a poder contactarnos con gente como la de Sony o Disney y otras empresas. Sí, bueno, ahora por suerte la verdad que estamos... Luis es un producto que es un poquito anterior fue el primero que diseñamos, o sea, para locales físicos ahí ya tenemos varios clientes que en general son marcas medianas y pero bueno, por suerte Spiders lo estamos lanzando ahora y tenemos... por suerte pudimos desarrollarlo bastante rápido en un mes y pico y estamos lanzando con un par de clientes muy grandes como por ejemplo Tienda Movistar como también con Dafiti que es una... es un e-commerce bastante grande aquí en Argentina ¿Quién es la que no me diga? Exactamente Voy a recomendarle a todos los que están pensando en un proyecto que tienen una idea que se animen a hacerlo que es la parte más difícil de lo que yo creo que es emprender una vez que tenés la idea, tenés un proyecto tenés la forma de hacerlo, de sabés hacerlo es animarse a hacerlo y considerar siempre participar en una de estas actuadoras como fue Telefónica o como son algunas otras que se arman y bueno, básicamente eso es animarse a hacerlo una vez que se mete al mundo en las Startup y el Emprendedurismo van a tener buenas y buenas experiencias pero yo creo que en general el balance es positivo Y algo importante para mí es encontrar a gente apropiada para ser la gente con la que te lleves bien que sea con la que te inviertas básicamente porque gente con la que vas a estar trabajando mucho tiempo muchas horas y no te llevas bien es muy difícil que lo puedas sacar adelante para mí eso es lo fundamental Sí, yo estoy de acuerdo la verdad que nosotros por suerte el equipo que tenemos pasamos muchas, muchas horas juntos más allá de lo que sería un horario un trabajo con horario de oficina común de 1 a 6 nosotros hemos estado fines de semana trabajando días de semana nos hemos quedado por ejemplo cuando fue la presentación de Guaira hasta la 1 o 2 de la mañana y la verdad que yo no me arrepiento ni una hora ni un momento de todo lo que pasa con nosotros